Yo no sé qué hacer De mi vida sin tu cariño se está acabando Tengo que entender Que las penas son simples penas y las superas Yo no sé por qué tú Has jugado con mi cariño y terco sigo yo Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todos se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón El amor es de dos Uno solo con su cariño solo se queda Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todos se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón 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 Arráncame de golpe el corazón